hola mi nombre es sonia lucía intriago y soy voluntaria de la cruz roja hoy quiero hablarles de un sitio espectacular y que todos conocemos muy bien se trata de nuestro queridísimo planeta tierra que tiene algunos problemitas pero que con todos nosotros podemos irlo solucionando nos ayudáis a cambiar el mundo sabéis que de este vamos a tratar hoy recuerda o de ese objetivo de desarrollo sostenible hoy vamos a hablar de la o de ese número 15 que es vida de ecosistemas terrestres sabéis que 1.600 millones de personas dependen de los bosques para sobrevivir sabías que la masa forestal española ocupa más de la mitad de la superficie del país crees que ha llegado el momento de actuar entre todos podemos poner nuestro granito de arena os propongo unos consejos que entre todos los podemos conseguir estos objetivos por ejemplo cuando salgamos por ahí hacer deporte podemos llevar una bolsita y basurita que vemos basurita que recogemos y recordar la agenda 2030 la cuenta atrás está marcha y